hola mi gente hermosa que tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal mi nombre es Joyce para los que no me conocen y bueno hoy es día de receta otra vez y les traigo una receta mis amores una receta de esas buenas que son ricas bonitas y baratas riquísimas no barata no fácil digo bueno barata porque es fácil solamente tiene cuatro ingredientes así que mis amores sin más ni menos quédense aquí y empecemos con la receta bueno mi gente hermosa para empezar esta receta los ingredientes son 250 gramos de queso mascarpone también vamos a necesitar arándanos aquí tengo yo una cajita de 250 gramos pero no se preocupen porque no tienen que necesitar tantos esto depende de ustedes cuánto le quieren poner pero la verdad no hay que ponerle mucho así que unos cuantos arándanos aquí les estoy presentando tres huevos mis amores pero la verdad es que vamos a necesitar nada más las tres yemas la parte amarillita y por último vamos a necesitar miel este la miel o azúcar pero lo más rico es ponerle miel y más saludable esto van cinco cucharadas de miel la mía casi se acaba pero tengo una nueva así que mis amores ahora sí vamos a empezar con el procedimiento bueno en un recipiente vamos a colocar nuestro queso mascarpone en este queso qué bonito que está porque es bien espeso entonces lo ponemos ahí entre más espesito están pues mejor no vamos a colocar las tres yemas una dos y tres aquí tenemos ya nuestras tres yemas y lo que vamos a proceder es a removerlo lo removemos bien hasta que tenga una masa homogénea hasta que nos quede algo así ya esto está con un colorcito amarillito ahora que lo que nos toca es ponerle este la miel yo les dije que le pusieran cinco cucharadas de miel pero la verdad si lo quiero un poco más dulcito le puede agregar agregar mucho más miel este yo lo voy a poner así nomás yo ya más o menos me sé la la cantidad que le pongo siempre y este pues si son como cinco cucharadas y continuamos este mezclando ahora sí con la miel ahora sí mis amores cuando tengan ya esto bien revuelto y lo quieren probar para ver si está dulcito no lo pueden probar no 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 hace daño un poquitito así lo prueban y el mío ya está perfecto a mí me gusta así si ya les dije si lo quiere más dulcito pues le agrega un poquito más y ahora viene el último ingrediente y el principal y el más rico también que son los arándanos este les dije que esto es como a echarle al ojo lo que yo les les digo que lo mejor es comprar arándanos no tan grandes pequeñitos y también no echarle mucho porque miren tengo toda esta cajita pero no lo voy a echar mucho lo voy echando y lo voy a mover un poquito así porque no se le echa mucho porque los arándanos en el horno van a explotar y si le echamos mucho 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 van a explotar y aquello se va a volver muy húmedo y al final no nos va a quedar ese postre así como tan ríquido tan rico tan tan macizo como debería de quedar yo creo que yo lo voy a dejar así con esos arándanos casi no se notan aquí pero después ustedes y los van a ver ya cuando lo ponemos en el recipiente y ya más cuando se cocine así que ahora lo que toca es ponernos en los recipientes que ustedes deseen los recipientes mis amores escojan el que ustedes quieren pueden ser uno bien pequeñito este uno medianito a mí me gusta mucho este y pueden también ser de cerámica de metal y hasta pueden ser algunas copitas de taza de café pero todos todos tienen que saber que sean para horno o sea que soporten el calor porque si una taza la meten ahí y no soporta puede que se quiebre ya no se nos estropeó nuestro este receta así que todo moldecito que vayamos a meter al horno que ustedes estén seguros que es paramos a poner vamos a 180 grados y vamos a precalentar el horno por arriba y abajo en 10 minutitos entonces lo ponemos aquí 10 minutitos a calentar ya para después poner nuestros postre así que ahora sí vamos a colocar nuestra mezcla aquí ahora hasta donde ponemos la mezcla así más o menos así dejando un borde citó como pueden ver porque esto crece esto va a crecer así que este pues lo dejamos ahí se lo ponen mucho se nos va a salir y nos va a hacer un desastre en el horno así que yo para nada más decorar le voy a poner estos tres así superficiales pero mira aquí ya se nota bien y ahora sí mis amores la última parte es llevarlo al horno bueno mis amores ya que tenemos el horno esté recalentado ahora sí vamos a poner nuestros este postrecitos recuerden que una pardilla que esté así para arriba y abajo el calor ponemos nuestros postrecitos y ahí lo dejamos entre 30 a 40 minutos ustedes saben aquí están haciendo 30 bueno vamos a poner ahora sí a los 30 minutos y ustedes saben que cada este horno es diferente así que a los 30 minutos si no están muy doraditos nuestros postrecitos este póngale unos 10 minutitos más o sea 40 minutos ustedes van a ver esto perfectamente cuando está o no está lo dejamos ahí y ya volvemos cuando esté listo bueno ya pasaron ahora sí 40 minutos yo le puse 10 minutitos más porque mi horno siempre es así siempre se queda un poquito lento y miren ustedes mis amores qué lindo color miren ustedes qué bello que queda así tienen que quedar doraditos y aquí pueden ver el colorcito que es como moradito de las arándanos así que ya calientito esto lo vamos a colocar en una parte bueno mis amores y como pueden ver ves que si se le resaltan siempre los arándanos ya después de que está horneado así que lo dejamos ahí cuando está ya bastante fríos lo metemos al congelador para que termine de cuajarse aunque ya sí ya está mire esto ya está durito ya esto no se mueve bueno ya pasó un rato ya están a temperatura ambiente ya están fríos y para ponerlos al refrigerador tenemos que taparlos para que no se nos llene o nos agarren aromas de otras cosas que hay en el refrigerador puede ser con un papel plástico o puede ser papel aluminio lo que sea hay también algunos moldecitos que tienen su tapa bueno estos son los mejores porque ya vienen ya con su tapita este pues yo tengo estos que no tienen tapita y no pasa nada simplemente le ponemos ahora sí un plastiquito para cada uno de ellos para que no le entre tampoco ningún ninguna humedad ningún olor raro bueno mi gente hermosa ya es solo el otro día ya emplatamos ahora sí nuestro postrecito que está firmemente ya frío está ya delicioso para degustar miren ustedes que pinta tan buena que tiene como les dije bueno yo lo emplaté le puse así decoraciones decoración es todo bien bonito para navidad o también puede ser para año nuevo y como les dije ya cuando se cocina se resaltan este más ya las arándanos o blueberries como ustedes le conocen y miren ustedes que delicia ahora les voy a hacer un corte ahora les voy a hacer un corte para que ustedes vean que rico que queda esto vean ustedes queda de una forma super maciza firma firme perdón y vean ustedes bueno ahora sí llegó el momento de la verdad a probarlo yo sé que me va a gustar porque este postre me fascina así que como les enseñé miren ustedes que bello que queda este es delicioso y ahora sí vamos a probarlo es delicioso tiene la textura y así como un poquito el sabor de un cheesecake pero todavía más bueno porque tiene el sabor de la miel y de los arándanos adentro entonces donde uno muerde como que van explotando dentro de la boca es una delicia de postre de postre mis amores no hay otra forma de describirlo una delicia así que espero les haya gustado este vídeo mis amores háganlo háganlo y me cuentan porque les va a encantar y es súper fácil de hacerlo muchas gracias por ver el vídeo besitos para todos que tengan unas felices navidades y nos vemos en un próximo vídeo chao